Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes de TV Cúcuta.com Cordial saludo a las personas que a esta hora se conectan a través de la plataforma digital como lo es TV Cúcuta.com Soy Sandra Núñez y a partir de este momento les estaré reportando cualquier hecho noticioso que se registre en Cúcuta y su área metropolitana Es por eso que los invito a seguir y compartir todas y cada una de las transmisiones que estaremos realizando cada vez que en nuestra ciudad se registre una noticia de última hora Y bueno, comencemos desde ya. Me encuentro en el municipio de Los Patios, en el sector El Llanito, donde desapareció una mujer identificada como Giovanna Ruiz Ella es de profesión enfermera y desde el pasado jueves, desde el pasado jueves, corregimos la información, ahorita vamos a hablar con la madre de esta mujer Que desde el pasado jueves está desaparecida y se presume que cayó a un caño que está muy cerca a esta vivienda ubicada en el barrio El Llanito Tenemos aquí a la madre de esta mujer desaparecida, ella es Gabriela, ella nos va a comentar, Graciela, nos va a comentar qué pasó, cómo desapareció su hija Sí, pues mi nombre es Graciela Contrera, viuda de Ruiz y mi hija salió porque estaba cumpliendo años, llegó de su trabajo, que trabaja en la Samaritana Ella está haciendo prácticas de ahí en la Samaritana por el SENA, está en el momento Entonces ella llegó, que le había partido una tortita, nos la dejó al niño y a mí, a su hijito y salió Pero más esto, no me dijo para voy para tal parte, voy a hacer esto, no me dijo Entonces esto, supuestamente que la había invitado un amigo de acá del barrio y que la llevaba a comer Otro caso, él esto, sí, estaba con él, vino y la trajo acá cerca del camino para entrar a su casa, de ella Y la dejó ahí, pero lo que yo no me puedo explicar es que porque él no hizo el caso, la entró hasta acá, hasta la vivienda de ella El acompañamiento hasta la puerta de su vivienda Yo estoy diciendo que si ella no podía manejar, porque supuestamente él esto, traía la moto porque ella no podía manejar Graciela, ¿y a qué horas fue eso? Pues eso es como parte de diez y media a once de la mañana, de la noche De la noche, bueno, aclarémosles a los televidentes, a los seguidores de TV Cúcuta.com El cargo exacto en el que esta mujer se desempeñaba Pues el cargo de que, como le digo, ella estaba haciendo práctica, ya llevaba como tres meses de trabajar en la Samaritana Que allá también se puede ir a averiguar, que tiene muy buenas compañeras ¿Qué ejercía ella en la Samaritana? Allá ella era la que consulta externa, daba citas, bueno, todas esas cosas que, o sea, para lo que ellos trabajan Pero le estaba haciendo muy bien porque es para ella conseguirse un buen empleo Graciela, ampliémosles la información a los televidentes de Cúcuta Vamos, dirijámonos hacia el punto en donde se presume que su hija cayó, resbaló De pronto pudo haber sufrido un accidente, pues no se sabe con exactitud qué pasó Ya las autoridades están tras este caso Que pues tiene conmovidos a la familia de ustedes, a todos los cucuteños Sabemos que el cuerpo de bomberos, pues ya lleva varios días adelantando la búsqueda Pero no se ha logrado hasta el momento tener una ubicación oficial de esa mujer Sí, para saber de qué, que yo lo que necesito es que me colabore, me ayude Que en la búsqueda, sí, para yo a ver qué, a qué atenderme, sí Qué es lo que le pasó a mi hija Supuestamente, mire Tenemos entendido que se encontraron algunas partes de la motocicleta de ella, de su propiedad ¿Qué fue lo que encontraron ustedes y en dónde? Sí, consiguieron unas partecitas de que es de la moto que se dio el fe Que es su moto de ella ¿Qué moto es? Es una Suzuki señoritica Señoritera, señoritera ¿Qué color? Azul con negro Azul con negro, bueno, ¿quién encontró estas partes de la motocicleta? ¿En dónde la encontraron? Bueno, lo que yo le diga, la parte que consiguieron como ayer, fue una parte que la consiguió un señor que se metió a ese momento allá Las otras partes, pues me imagino que serían los bomberos, porque a mí de ninguna manera me han llamado para decirme, nada los bomberos Ella desapareció el jueves, ¿desde cuándo ustedes la reportaron oficialmente ante las autoridades como persona desaparecida? Es que eso es lo que pasa, que yo hice toda esa vuelta, pero entonces me dicen que no, que hasta que no pase un... ¿72 horas? 72 horas, sí, sí Pero evidentemente ya han transcurrido más de 72 horas Ya, mire, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hoy 5 días En este momento, las autoridades, la alcaldía municipal de Los Patios no... No se ha hecho presente No se ha hecho presente ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? ¿Y es usted familiar de...? Sí, yo soy Oscar, primo de la... de Chile y Joana Ruiz Contreras Hemos tenido el caso de que mi tía no ha tenido hasta el momento, los 5 días, un acompañamiento de la alcaldía municipal Y se nos hace imposible que a esta hora ni el personero, ninguna gente, la única que nos ha colaborado Y eso porque la llamamos gracias al personero que nos dio el teléfono de prevención y desastres, la doctora Leidy Pero hasta el momento la alcaldía municipal, el señor alcalde o nadie ha venido a darle una voz de aliento, de apoyo simplemente a la policía Si no vamos a los bomberos no nos dicen nada, es por teléfono todo y no ha hecho nadie presencia O sea, que al menos venga una... alguien a ver a la tía No estamos diciendo que nos den dinero, sino que nos den un auxilio, que traigan un apoyo Un apoyo, una trabajadora social porque hay un niño de 6 años, ella tiene 66 años, es sola, vive sola Mira el riesgo que hay acá, esto llueve y es muy difícil, pero la alcaldía municipal era que... Si es verdad que ayer era festivo, estos días eran festivos, pero debe haber un teléfono donde alguien tiene que venir a darle un acompañamiento a esta familia Pero hasta el momento no, simplemente los bomberos y la doctora Leidy de desastres de acá de los patios Pero ningún otro gente ha llegado acá a decir, mire, le vamos a colaborar, vamos a hacer esto Sí, hicieron los bomberos, están haciendo, siguen por allá buscando en el río Pero... y que la doctora Leidy nos dice que otros municipios como Cúcuta y ahora la defensa civil nos está colaborando Pero aquí no llega nadie, ni la policía, simplemente ayer fue que llegó la fiscalía a mirar la demanda que se estaban haciendo Ni la policía ha venido nadie, ella está sola en el acompañamiento de nosotros los primos y eso que hemos llegado Ok, muy bien, ustedes me cuentan que ustedes reportaron la desaparición de Chirley desde el mismo día, el jueves Desde el jueves, 10 de la noche cuando ella desapareció, ya la policía tenía el caso Pero simplemente al otro día llegó la policía y nos dijeron, no, que de pronto como estaba cumpliendo años Pues todavía estaba de fiesta, que esperábamos 72 horas Sí, entonces, o sea, y hasta ahora pues no ha llegado nadie a decirnos, mire, nada, se han hecho las demandas Pero ningún ente ha llegado, entonces pedimos a través de ustedes, gracias a la prensa escrita de hablada que ha llegado acá Que son los únicos medios que han llegado y hemos reportado esto a nivel departamental Pero el municipio, lamentablemente, señor alcalde, no sé, los gentes que deben de estar cubriendo esto Prevención y desastres, al menos la doctora Leidy venga hasta acá a decirle a ella, o sea, presencialmente Pero simplemente es por teléfono, si nosotros los familiares no la llamamos Entonces necesitamos una colaboración, al menos que vengan ellos y le den un apoyo a mi tía Y al niño de 6 años que queda y no sabemos hasta el momento qué ha pasado Lo que sabemos es que hasta el momento pues el cuerpo de bomberos Ha adelantado una búsqueda sobre el extenso río Pamplonita, pero pues nada se ha podido lograr Sí, no hemos sabido nada porque si nosotros no vamos hasta los bomberos Ellos no nos dan una razón, o llamamos, o sea, al menos vengan, digan, estamos haciendo esto Estamos trabajando, estamos, o sea, que nos den algo Pero hasta el momento no, se consiguieron algunas partes de la moto Pero no se consigue lo que es el hierro, no se consigue Simplemente, y se consigue, son pastas de la moto, pero hasta ahí sabemos más nada ¿Ustedes qué presumen? O sea, las últimas veces que compartieron con Chirley Y de pronto sus amistades, ¿qué dicen de ella? Pues hay muchas hipótesis porque hay vecinos que ella llega, cae acá, sale, la mamá la ve ¿La vieron? ¿La vieron caer acá? Sí, la mamá la ve caer, pero ella sale Y hasta ahí al momento no sabemos más nada Se presume que ella fue, se tomó uno, se partió una torta Se partieron, pero ya no venía embriagada ni nada Dicen los amigos, la dejaron acá en la entrada Acá en la entrada, vino hasta acá Y después se presume también que tenía una persona, un amigo, un novio Que era el que la estaba molestando, la estaba presionando mucho Hasta ahí sabemos que, o sea, la gente es lo que habla, dice O sea, se desapareció, fue acá Hasta ahí hasta el momento no sabemos más nada No se consigue el cuerpo, se consigue, son partes de la moto Más no se consigue lo que es el hierro Y eso, o sea, es una zozobra porque hasta el momento no sabemos nada Y ninguna autoridad, o sea, investigadora Simplemente hasta ayer que vino una señora de la fiscalía A tomar datos y hasta ahí vamos Pero ni siquiera, mire, esta es la hora Cinco días de la alcaldía, ni la policía, ni la alcaldía Nadie O sea, estamos, o sea, como yo les dije Si fuese una persona de alta cúrnea o alguna cosa Un hijo, un concejal, un diputado Estuviera esto lleno de autoridades Pero como una persona que no tiene recursos O sea, yo creo que debía ser para todos una colaboración Listo, ustedes entonces se sienten Consideran que se sienten olvidados por las autoridades Hablemos de Chirley Ella vive en su casa ¿Quiénes habitan? ¿Quiénes habitan? Acompáñenos por acá, por favor, con cuidado ¿Quiénes habitan en la casa de Chirley? ¿Usted vive con ella? ¿Hay un niño menor de edad? Esto, la verdad es que ella es la única hija Y vive con su hijo Y yo que soy la mamá ¿Los tres viven en esa casa? Los tres nada más De resto no, no vive más personas ahí Por el momento, no ¿El hijo de ella cuántos años tienes? ¿Y cómo han sido esos momentos angustiosos Que siente él tan pequeño Al saber que no tiene el autoradero de su madre? Porque ella es mamá soltera Entonces el niño tiene seis añitos Y usted sabe que un niño con seis añitos Necesita a su mamá Sino que es mamá y papá él Ella Él sabe perfectamente que no saben ustedes El paradero de Chirley ¿Qué dice él? ¿Usted qué le responde? ¿Qué le pregunta a usted? Sí, pero usted sabe que los niños son niños Si uno ya está también de edad Y uno no sabe decir Aciertamente Entonces sí Por eso, pero comparta con nosotros Con los televidentes de TV Cúcuta Él le ha hecho la pregunta ¿En dónde está mi mamá? El niño me hace la pregunta ¿Sí se entiende? Porque yo soy así Ha sido pues bastante difícil Todos estos días De zozobra De incertidumbre Claro, porque yo no duermo Yo no duermo Yo no tengo, sí Sosiego Porque la única compañía Que yo tengo también es ella Y mi nieto Nomás O sea O sea Nosotros somos unos tres para tres Nada más ¿Sí? Las fotografías de Chirley Ya ruedan por todas las redes sociales La están buscando sus familiares Las autoridades Pero pues nadie da respuesta De ella ¿Qué piensa usted? ¿Qué le pido a las autoridades pertinentes? Pues lo que yo Le pida a las autoridades Y a todo el mundo Eso sí Le suplico Le ruego Para que mi hija Por cualquier momento Tener yo esa O sea Saber ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué le? Bueno Quiero saber ya Porque ya no Es posible Ya no aguanto más Como mamá Ya no Ya me sentí Sí Prácticamente Correcto Sabemos que ustedes Están pasando por un momento Bastante doloroso Dolor para mí Al no tener rastro Dolor para mí Porque es mi única hija Y mi hermano Derecho de toda Todo acá en la casa ¿Qué mensaje usted le enviaría De pronto Si su hija la está escuchando En donde se encuentro De pronto las personas ¿Cuál es el mensaje Para su hija Y de pronto para todos los cucuteños Que en caso de verla Pues que reporten Su ubicación Pues sí Yo sí Donde ella la vea Que le diga ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje Para su hija? Para mi hija Porque ella Ella hizo esto Si ella nunca lo hace Ella es una persona Que ella es muy De su trabajo A su casa Ella es responsable Ella es una buena madre Es una buena hija No puedo más Madre tranquila Entendemos su dolor Desplacemos nuevamente Hasta su vivienda Vamos con cuidado Bueno Televivientes Desde Cúcuta.com Está la situación Que se presenta A esta hora En el barrio El Llanito Del municipio De Los Patios Hay una madre Desesperada Buscando a su hija Llorando a su hija Porque no Tiene La ubicación No sabe nada De su paradero Chirley Ruiz Es una mujer Que vive en el barrio El Llanito Del municipio De Los Patios Conocen Una persona Que ayuda A la persona Si ella es posible Se quita el pan De su boca Para ayudar A otra persona Lo dijo Es decir Que ella es muy Reconocida Aquí en la comunidad Por su calidez humana Todo el mundo Porque ella es una persona Muy trabajadora Muy servicial Y muy buena hija ¿Qué pudo haber pasado? ¿Piensas de algo Lo que pudo haber pasado? No, no me explico No me explico ¿Qué le pudo pasar a mi hija? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Hace cinco años Ya casi murió su papá ¿Otro dolor fuerte para ustedes? Claro Porque ella era Todo para su papá También Lo mismo para mí Sí, es verdad Créeme que es verdad Señoras Entendemos el dolor Con el que está atravesando En este momento Y bueno Nosotros como medio De comunicación digital En Cúcuta Estaremos al pendiente Tras este caso Pues para Para poder Comunicarle A todos los cucuteños Y pues por qué no A todos los norte santandereanos Para que si saben algo Del paradero de Chirley Ruiz Por favor avistar A los números De la fiscalía Lo que sea posible Regálenos el número de contacto El fijo de ustedes Que manejan El teléfono Sí, sí, sí Alirio Bueno Mientras vamos a buscar Los números telefónicos Para que las personas Que Alirio Que vean a Chirley Que conocen a Chirley Puedan comunicar El paradero De esta mujer Ella desapareció El pasado jueves Cuando al parecer Iba en su motocicleta Al parecer Cayó por este caño El que le mostramos En estos momentos Y bueno Desde ahí Se desconoce El paradero De esta mujer Vamos a repetir Los números de contacto Para quienes Vean a estas personas Pues por favor Reporten Porque hay una madre Desesperada Y su hijo Y su niño Yo soy la mamá Cinco ¿Qué? Cinco ochenta y tres Cinco ochenta y tres Ochenta y cinco Ochenta y cinco Ochenta y siete Es mi número De acá De mi casa Que es el que yo Tengo que fijo ¿Sí? No tengo más ¿El señor ¿Nos puede declarar Una declaración? Sí, él es el tío Bueno Vamos a hablar Ok Entonces bueno Vamos a culminar Por ahora Esta información Bueno Muchísimas gracias Por haberme recibido A TVC En el nombre de Dios Pues vamos a Sí, lo único Que yo estoy pegada Con mi hijo Porque yo tengo La esperanza Que la pueda ver Sí señora Las esperanzas Son las últimas Que se pierden Vamos a dejarles Todavía para que Yo no estoy No estoy dispuesta A hacer que yo Perdí a mi hija Totalmente Señorita Por favor Ayúdenme Sí Lo que puedan hacer Por mi hija Claro que sí Mi señora Tranquila Y por esa criatura Que es No tiene sino A tu mamá Nada más Por favor Sí Por favor Tranquila madre Bueno Aquí hay un rostro El rostro De una madre Desesperada Buscando a su hija Recordemos La edad de Chirley Por favor Sí ella está cumpliendo 39 años 39 años Cumplió Chirley El pasado jueves Cuando desapareció Entonces pues Está la información Que por ahora Se registra Desde el barrio El Llanito Del municipio De los Patios Donde está desaparecida Una mujer Ubicada Aquí en el municipio De los Patios Y bueno Esperemos que los Cucuteños En caso de saber El paradero De esta mujer Reporten A las líneas De las autoridades Del 123 De la policía Y a los números De contacto Que acaba de dar La madre Esto es Que sería posible Que siguieran Los Los de allá De bomberos En la búsqueda Porque entre más Ellos Si purifiquen Porque uno Yo la verdad No estoy segura De nada Tampoco Pero no No quiero Imaginarme eso Pero que me sigan Ayudando en eso Que es lo que yo Les pido Por favor Una ayuda Porque si yo pudiera Ser posible Me bajaría Y aquí hasta allá No me importaría Pero yo No tengo la capacidad Porque yo Soy una mujer Ya de avanzada Y para meterme A un caño De eso Y bajar hasta allá Hasta San Rafael Usted cree Es muy difícil Entonces esto es un tema Que deben de tomar Las autoridades Claro señorita Un tema de prioridad Que me colaboren Que me ayude Que es verdad Que es una cosa seria Mire hay un niño Por medio Yo a cualquier momento Me puedo oír En este momento Lo como sea Pero esa criatura Que él espera Que futuro va a tener Ese niño Si no tiene papá Si no papá Y mamá era ella Por favor Si Listo mi señora Entonces estaremos saltando Gracias a usted Por recibir A TV Cúcuta Y bueno Cucuteños Está la información Que se registra Familiares Y autoridades Buscan inalcanzablemente A la mujer En el municipio De Los Patios Que desapareció Todavía no se No se tiene La ubicación De esa persona Y le piden A los cucuteños Que en caso De conocer su paradero Reporten A las líneas Del 123 De la policía Por ahora Me despido Con esta información Recuerden que Informo para ustedes Sandra Núñez TV Cúcuta Punto com Muchas gracias ¿Por qué? Adiós